Por ahí para mi primo Carlos, hasta allá está andando traileando mi primo, por allá anda de Soy el chofer, buh, viajar o a sembrar o lo que sea, primo Ahí estamos con esta temita, ahora el señor Freddy Martínez Tenemos que ser dedicado por allá al primo Carlos Pérez, hasta allá hasta los United States of America Así es de que pues, nos vamos con esta temita, esto del señor Freddy Martínez Y aún se llegó el momento, que siempre fue mi sombra Aunque lo viento solo, yo siempre lo comenté Me vas a despedir, como si fuera nada Te canto aquel cariño, que un día se soportará Tenemos que sufrir, por tu madre, por tu orgullo Aunque yo soy al menos, tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir, entre caminos de lleno Entre caminos de lleno Siempre te llevaré En mi centro, en mi centro No, desde caminos de lleno No, desde caminos de lleno Yo siempre lo cometí Me das la despedida Como si fuera nada Llegando aquel cariño Que un día se sepultará Tenemos que sufrir Por tu mal y tu orgullo Aunque yo soy aquel neno Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos de hilo Entre caminos de hilo Siento y te llevaré Esa es mi tío Bravo! Ahí está hermano Con dedicatoria y todo Para ti, para mi hermano Hugo Muchas gracias Estamos gozando aquí Con mi papi Aquí está mi viejito hermoso Ni tan viejito Mira, está más joven que yo Gracias hermano, ahí te va Gracias 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 Gracias.